Buenas noches. Esto empieza ya, si no me equivoco. Me acuerdo que en Sekiro no había ni tutorial ni leches. Tormenta en Ciernes. Retienen a vuestro tío dentro. Vale. Con esto hago breakdance. Voy, voy. Ahora sí. Hola. Acá, de ahorro y de que pique. Entrar sin ser vistos. No. Iremos por la puerta. Cotton Khan prendió en llamas a nuestro mejor espadachín. Humilló a mi tío. Masacró a los guerreros de Tsushima. Voy a devolverle su bondad. Repitiendo los mismos errores que mataron a vuestros amigos. Eso es lo que los mongoles creen. Pero esta vez, yo atacaré primero. El Tomb Raider, creo que es el Shadow, es más reciente. Más que el Uncharted 3. Se ve mejor, se ve... Es más de lo mismo porque, bueno, hay que disparar. Es de disparar, es de... Ahora cambias de título, por lo menos. Voy a desafiar a los mejores. Podrán retener a los enemigos con un enfrentamiento. Cuando tu enemigo se acerque, mantén el triunfo. Hostia, qué chulo es. Hostia, qué chulo es. Vengo por el señor Simula. Hostia, qué ha pasado. Tengo que perder, si no he petado. Tengo que perder, si no he petado. Vale, otra vez. Desafiar a los mongoles, otra vez. Vengo por el señor Simula. Hay que hacer. Mantén pulsada. Ni en este que me quedaré. Y ahora espera. Entonces aquí está la Slam con la Baja. Más mongoles 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 Más mongoles